Hemos acompañado el día de hoy al señor gobernador en el recorrido que se inició en el Centro Poblado del Botalón con ocasión de la problemática que se viene presentando por la ola invernal. Bien, estuvimos tratando asuntos inherentes como el transporte escolar, como una dotación que se va a llevar a cabo en el Centro Poblado y en otras instituciones de la zona rural del departamento. También, como anuncio importante, aquí en coordinación con el señor rector, le decimos a la comunidad del Centro Poblado del Botalón que reiniciamos el próximo martes 2 de mayo clases presenciales como para de una u otra forma recuperar las actividades normales del sector educativo en esta localidad del departamento. Pues de verdad que nos alegra muchísimo que el gobierno gobernador haya hecho presencia aquí en el sector y de primera mano él se hubiera dado cuenta la del tiempo que está corriendo en la institución y en el Centro Poblado. Es probable que el martes nosotros iniciemos nuevamente labores de manera presencial. Las noticias en la web www.lapensaraucana.com